Muy buenas noches, hoy le hemos copado la parada al compañero García. Aquí estamos con Gustavo Marangoni, buenas noches. Hola ETR, buenas noches. Tengo la primera pregunta para Gustavo. En este momento, ¿dónde hay más miedo? Si en el comando de Mauricio Macri o en el de Alberto Fernández. No, en los dos. ¿Viste cuando tirás una moneda al aire y uno dijo cara y el otro seca y está viendo ahí donde cae? Los dos tienen la expectativa, los dos están mirando con preocupación. Los números vienen, digamos, si bien hay una distancia en todas las encuestas del frente de todos, pero lo cierto es que es una elección disputada, peleada, así que me parece que es de los dos lados. ¿En qué se parece y en qué se diferencia la elección del 2015 y la del 2019? En términos numéricos, en que no hay una tercera fuerza como en el 2015 que tenga o que esté midiendo hoy el 20%. Vos recordá que Masa y de la Sota, que competían en primaria, juntos obtuvieron el 20%. Y en ese momento, frente para la victoria y cambiemos, totalizaban 68 puntos. Hoy las dos fuerzas principales casi llegan al 75%, entre 75 y 80, ¿por qué? Porque no hay tercera fuerza, esa me parece la principal diferencia. ¿Cantás? Mal. A ver, señor director, ¿podemos ver ese videíto que tiene que ver con la próxima? Por aquí, ¿por qué vos no amanecías junto a mí? ¡Bravo! Pero teníamos el otro también, no es el único que canta, digo, el recurso del canto es muy utilizado. ¿Tenemos el otro o no? ¿Puedo ser ya autoindulgente conmigo? ¿Me preguntás de nuevo cómo canto? ¿Cómo cantás? Muy bien. Escúchame, da la sensación que la campaña de Alberto está un poco desordenada. A mí me parece que arrancó, digamos, con su dificultad, en lógica de un acuerdo y de un cierre, que venía, digamos, bastante complejo y que se terminó casi cerrando sobre la hora, y que ahora está encontrando su velocidad de crucero, si por velocidad de crucero entendemos el elogio de lo artesanal. El propio candidato Alberto Fernández dice, yo no soy amigo de los gurúes ni del marketing. Entonces, es una campaña que, obviamente, al lado de un equipo muy profesionalizado y con mucha experiencia, como es Juntos por el Cambio, luce, si querés, menos profesional. Pero me parece que están haciendo de la necesidad virtud, están haciendo de esta cuestión de tener que ensamblar Alberto, Cristina, Kicillof y Massa, una suerte de engranaje que empieza a focalizar. Ahora sí, me parece que esto es muy notorio en los últimos cuatro o cinco días, en la parte económica, en la heladera, etc., después de haber probado por otros andaribeles. Corte de boleta, tema de los intendentes, las reuniones, ¿cómo ves eso? Mirá, en provincia de Buenos Aires, a ver, si vos sos intendente, vos sos intendente del Gran Buenos Aires del Partido A, y yo del Partido B, si tu candidato a presidente anda muy bien, vos no tenés incentivo para el corte de boleta, porque te tira para arriba tu candidato a presidente. Ahora, si mi candidato a presidente me tira para abajo, ahí sí. La pregunta es, ¿la fórmula de los Fernández donde tiene mejor performance y más diferencia es en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires a lo mejor hay algunos intendentes del oficialismo, o sin tierra, como se denomina aquellos que son candidatos en un municipio pero no son oficialismo, bueno, que pueden tener más dificultades, pero no me parece que sea el caso del Frente de Todos, en provincia. Alberto, Fernández da la sensación de que lo ha dejado en un segundo plano a Sergio Massa, ¿o no? Me parece que ahí hay como una participación muy quirúrgica. Fíjate los movimientos de Sergio Massa de la última semana. La primera sección electoral, los municipios, digamos, del norte oeste de la provincia de Buenos Aires, el conurbano norte oeste. Córdoba, Jujuy. Sí, es decir, está participando en aquellos donde tuvo buena presencia electoral en el 2015 o una presencia electoral que se notaba en el 2015 y en el 2017 y está, digamos, trabajando allí. Entonces, ahí hay como una división de roles y de territorio. Da la sensación que se intenta, no sé, vos dirás si con éxito o no, que la cámpora sea el Aníbal Fernández de 2015. Me parece que así arrancó, ¿no? Así arrancó con el intento. Pero parece que cuesta poner ese temor. Porque en realidad lo del 2015 anclaba sobre supuestas condiciones del protagonista. Nadie está impugnando al candidato Kicillof en términos personales, que creo que es lo que la gente puede decodificar mejor. No en el caso de Kicillof, sino en el caso de cualquier candidato. Cuando vos le marcas algo de un atributo, en el caso positivo o negativo, y estás hablando de algo muy concreto para la gente. Si vos decís, bueno, que yo la cámpora o una cosa así, me parece que arrancó por ahí, pero se necesita algo más, digamos, para limar, en todo caso, la competitividad electoral de Axel Kicillof. Que creo yo, desde las voces mismas también, desde el oficialismo, se le reconoce que tiene cualidades y condiciones de candidato. Gustavo, ¿no es una paradoja que María Eugenia Vidal sea tan popular de alguna manera y, sin embargo, tenga dificultades en la elección? Bueno, porque la provincia de Buenos Aires siempre es un espejo de lo bueno o de lo malo que pasa con las políticas nacionales. Entonces, cuando el país crece, la provincia de Buenos Aires crece y cuando sucede lo contrario, cae y probablemente más de lo que cae el país. Entonces, vos fijate que los indicadores industriales de consumo, etcétera, que a nivel nacional no son buenos y, de hecho, no han sido buenos desde la crisis cambiaria que estalló en abril del año pasado, donde más impacto tienen en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando el oficialismo provincial planteó la posibilidad en enero o febrero de este año de dividir las elecciones adelantando, bueno, se privilegió el orden nacional, lo cual también tiene cierta lógica porque en el 2015 María Eugenia Vidal fue elegida gobernadora, en parte por sus atributos personales, por supuesto, pero en parte también porque la ola cambiemos y la marca Macri la impulsaba hacia arriba. Bueno, ahora lo que en cualquier sociedad política se impone es, ahora tenés que poner vos más de tu capital simbólico porque el socio mayoritario o el presidente del directorio, por hablar con una suerte de sinonimia del mundo empresario al mundo político, bueno, está exigiendo ese aporte para salvar el conjunto. Y este tema de la economía que acabas de mencionar, ¿vos creés que esto puede realmente remontarlo Macri o no? Hasta ahora ha logrado, con cierta dificultad, mantenerlo sin que explote como tema de campaña. Obviamente que Alberto lo que intenta es que explote como tema de campaña. ¿Cómo ves de acá a las PASO? Bueno, el oficialismo logra algo muy importante, que es la estabilidad cambiaria de los últimos casi tres meses. Gobernar en la Argentina es, en buena medida, gobernar el dólar o por lo menos que la relación peso-dólar no se te dispare o que no sienta que el gobierno la va corriendo atrás como pasó todo el año pasado en la materia. Por supuesto que está el lado B de este disco de vinilos. Y el lado A es lo financiero y el gobierno ahí estabilizó en los últimos 90 días. El lado B, que es la economía real, bueno, ahí es donde los indicadores siguen mostrando que estás en el piso. Viste que en materia económica se dice, cuando tenés una caída, ¿qué es? B corta, caes y recuperas rápidamente, es una L, caes y te quedas ahí, es una U. Bueno, eso todavía es difícil establecerlo. Pero lo cierto es que la mochila del gobierno en esta campaña es el estado de la economía real, que es el principal activo de la oposición. Y obviamente el gobierno entiende que lo que tiene que ver con una perspectiva, una visión de futuro, etc., es su principal activo frente a la experiencia de los otros gobiernos. Ahí vas a ver la disputa y ver cómo se logra generar sentido común positivo en ese espacio que probablemente defina la elección, que está dado en el sector del medio, pero no solamente como clase media, sino también como aquellos que por casi tradición también suelen dejar su decisión para último momento y van diletando con emociones, no solamente con cuestiones materiales. Me mataste. Te dijiste sentido común. A veces lo que falta es el sentido común. Pero de todas maneras te pregunto, entre las PASO y la primera vuelta, ¿vos crees que todas las cartas se dan de vuelta? A mí me da la sensación que se va a estilizar la campaña entre las PASO y la primera vuelta. Una cosa es la campaña hasta el 11 de agosto. Yo te diría que la campaña hasta el 11 de agosto es más la campaña, es una campaña más teatral. Y la campaña después del 11 de agosto es una campaña, si querés, que requiere más de un actor de cine o de TV. ¿Por qué? Porque el actor de teatro tiene que sobreactuar los gestos para que el que está en la décima fila, en la butaca de atrás de todo, pueda ver su gestualidad. En el de la televisión no, con un mínimo esbozo alcanza. Entonces me parece que de acá al 11 de agosto hay mucha sobreactuación para reafirmar identidades, para tratar de que se te fuguen votos. Y después vas a ir con el bisturí láser, vas a ir con la gestualidad mucho más calibrada, bueno, para capturar lo que te falta. La última, y te dejo libre. Tercera fuerza, la baña, y recién se iba caminando Spert, que estaba acá, estaba en un estudio pegado. ¿Cómo los ves? A ver, Spert tiene más que ganar en qué sentido, que aquello que decía San Francisco de Asís, cuanto más bajo sea tu punto de partida, más alta será tu elevación. Digamos, si vos lo que tenías era una ambición de instalarte y de repente te encontrás con 5 o 6 puntos a nivel nacional, vas a hacer una elección bárbara. A la baña y Urtubey quizá el riesgo sea justamente el contrario, que teniendo la posibilidad en algún momento de hace unos meses, de ser la tercera fuerza más cercana a la performance de masa del 2015, una elección más cercana al dígito, bueno, supone un resultado no deseado. Muchas gracias. A vos, Sergio. Tenemos tres invitados de ahora en más. Dos Diego, Diego Santilli, con quien vamos a hablar, entre otras cosas, de la gobernabilidad 2020. Diego Giacomé, con quien vamos a hablar de la economía 2020. Y Juan Pablo Quiesa, con quien vamos a hablar de monotributo. ¿Lo recategorizaron a usted? Enseguida volvemos. Ya.